Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción ¡Hola! ¡Todo Chacking! ¡Un novio de FIFA 22! Y hoy en pantalla estamos aquí porque vengo a traer una nueva forma que ha salido, ¿vale? De conseguir un sobre de 100.000 monedas totalmente gratis, ¿vale? Sobre de 100k gratis, swaps, ¿vale? Tenemos los swaps y sobre de 100.000 monedas totalmente gratis Así que vengo a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Y pues bueno, vengo a explicarlo todo Dicho esto chicos, comentaros que en el primer link de descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí, ¿vale? Porque como ya sabéis, bueno, ahora lo diré, para conseguir estos sobres tenéis que enlazar Twitch con EA y tal Así que bueno, pasaros por Twitch y lo voy a estar haciendo yo también por si no lo entendéis muy bien Si tienes cualquier duda preguntadme por ahí Estoy en dirección de Twitch ahora mismo y voy a estar viendo un montonazo de picks que han salido Player Pick, ¿vale? Así que preparadlos y pasaros por el directo para invitarme con esos Player Pick que se viene directazo Dicho esto chicos, han salido los cambios Lo que vienen siendo los swaps, los jugadores trueque, como queréis llamarlo, ¿vale? ¿Son los icon swaps de Erky? No, no es lo mismo icon swap que swap a secas, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar deciros que aquí en YouTube estoy subiendo la solución más barata a todas las veces que van saliendo Desafíos semanales, formas rápidas de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo que va saliendo en FIFA Instante Así que suscríbete al canal con la campanita activada para estar atento a todo lo que va saliendo Dicho esto chicos, vamos ya con los nuevos swaps Lo primero, ¿qué son los swaps? Bueno, lo voy a explicar todo, ¿vale? Lo primero es, ¿qué conseguimos con estos swaps? Vale, si tenemos un jugador swap, un jugador trueque podremos canjear este SBC, ¿no veis que tiene un 1 en la foto? Canjea una ficha de jugador de intercambios de la FGS por un sobre oro premium Si lo hacéis os darán un sobre oro premium, un sobre de 7500 monedas repetible, ¿vale? Derky, ¿por qué dura el SBC un año? O sea, ¿qué pasa Derky? Explícame por qué no entiendo nada Tranquilos Vale, como veréis, tú entras al SBC y lo único que te piden son 4 jugadores y diréis, Derky, me lo hago ahora mismo y lo tengo hecho ya No, porque si tú buscas aquí jugadores intercambio FGS no vas a tener ninguno en tu club Estas cartas no tienes ninguno en tu club Ni tú ni nadie vais a tener ninguna carta en el club Derky, dímelo ya ¿Cómo consigo estos trueque para conseguir jugadores totalmente gratis? Para conseguir jugadores gratis tenéis que hacer dos cosas, ¿vale? Lo primero, tenéis que iros a Twitch, ¿vale? Tenéis que tener una cuenta en Twitch, ¿vale? Tienen que tener ustedes, sí o sí, una cuenta en Twitch, ¿vale? Voy a ver si os puedo compartir pantalla sin enseñar ningún dato personal mío, ¿vale? Porque tampoco sería, tampoco me haría a mí ninguna ilusión, ¿vale? Así que bueno Tenéis que iros a Twitch y en la zona de conexiones, ¿vale? Enlazar vuestra cuenta con vuestra cuenta de EA, ¿vale? Enlazáis con EA Sports y de ahí ya sacaréis, de ahí sacaréis los sobres ¿Cómo va esto, Derky? Vale, no se preocupen, chicos No se preocupen por nada Se los voy a poner en pantalla, ¿vale? Se los voy a poner en pantalla Porque ya he comprobado que no estoy enseñando nada raro Así que bueno Aquí tenéis mi cuenta de Twitch, ¿vale? Tendréis que darle arriba a la derecha Donde está vuestra foto Y como veis aquí abajo pone configuración Le dais aquí Os venís a la parte donde pone conexiones Y la zona de conexiones os saldrá Amazon, Battle.net, Steam, YouTube, Twitter Todas esas cosas, ¿vale? Bueno, pues tenéis que conectar FIFA, ¿vale? FIFA, EA, como salga, ¿vale? Yo le he autoconectado hace años Así que no sé cómo saldrá ahora Si saldrá EA Sports, EA y La Liga, FIFA 22 No sé cómo saldrá Pero saldrá por aquí para conectar con EA, ¿vale? Entonces conectáis con EA vuestra cuenta Y ya lo conectáis con EA Lo único que tenéis que hacer es Ver los directos de EA Sports, ¿vale? Por aquí ahora mismo no hay directos, ¿vale? Pero aquí Seguid a este canal EA Sports FIFA, ¿vale? Lo seguís Y cuando estén en directo EA Sports Simplemente entráis al directo que estén viendo Y si hay ese día drops, ¿vale? Con que veáis el directo un ratito Os darán el jugador en vuestra cuenta, ¿vale? Muy sencillo, chicos Dos pasos Enlazar las cuentas Y segundo Ver los directos de EA ¿Tengo que ver los de Erky? Pues no Simplemente estate atento Por Twitter y esas cosas Para saber Pues evidentemente Qué día son los que va a haber drop Y cuando haya drops Te metes al directo Dejas el PC ahí Y te vas a la calle Te vas a hacer lo que quieras No tenéis que ver el directo Simplemente que vuestra cuenta Este metida en el directo Y simplemente así, chicos Así conseguiréis los jugadores Para poder hacer estos sobres Así que muy sencillo, chicos Primero en la descripción Estoy en directo en Twitch Pasadnos por ahí Y nos vemos en la próxima Adiós